Sí, estamos en el segundo año de inscripción del CBC, con una muy buena inscripción, casi 300 alumnos y además con la novedad de que está comenzando en este tiempo también la universidad de lo que tiene que ver con la Facultad de Ciencias Económicas en nuestro distrito con más de 20 alumnos que han terminado el CBC y con 4 alumnos que habían cursado el CBC y lo habían aprobado en otras sedes y que son del Partido de la Costa y que han decidido volver a estudiar en nuestro distrito. Así que estamos siguiendo, monitoreando todo lo que tiene que ver con las inscripciones en las diferentes ofertas que tenemos de educación superior en el Partido de la Costa y estamos viendo con mucho agrado que estamos superando lo del año anterior, que estamos cerca de un 30% en lo que tiene que ver con la inscripción en las diferentes opciones que hoy da nuestro distrito y que eso lo vemos, como decía recién, con mucho agrado porque vemos que los jóvenes y a veces los no tan jóvenes que se quedaron con ganas de estudiar, se están volcando a la educación, a poder realizar un proyecto de vida que seguramente va a impactar en que toda la comunidad del Partido de la Costa sea mejor. Gracias. 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 Gracias.